No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento a mí me... Esa canción que sonaba cuando jugaba a los maquinitas Tu vida cambió mi vida, muchachita La siguiente parada es un restaurante mexicano Aquí en Mannheim, Alemania Así que les voy a avisar qué tal se come Normalmente mis experiencias fuera de México No son tan positivas, pero vamos a ver qué onda Obviamente viene este grano con nosotros hoy a cenar Miene ella y ella Y ella No son tan positivas, pero no son tan positivas No son tan positivas, pero no son tan positivas La not so cool thing about touring Is that you have to wash your clothes in your hotel room Yeah Oigan, pues venimos a comprar aquí una chamarra para mi hermano Pero él no trae Y la verdad es que... Nada, es medio indeciso con su chamarra Pero bueno Venimos aquí a ayudarnos Señorita, le quedan cinco minutos 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 ¿Puedo quedarme? ¿Qué? ¿Puedo quedarme aquí? Porfis Oh, claro ¿De veras? No Cinco minutos Cinco minutos ¿Puedo quedarme aquí? No Cinco minutos Gracias por ver el video.